A la Madrid, Kylian Mbappé llega al equipo merengue. El jugador francés, de 25 años, firmó con el Real Madrid por cinco temporadas. A través de su Instagram, el club confirmó la noticia y terminó con los meses de especulación. Por su parte, Mbappé definió su llegada como un sueño hecho realidad. Kylian Mbappé viene procedente del PSG, donde ganó todo en la liga francesa y fue nombrado el mejor jugador del país galo en varias ocasiones. El único título que no ganó Mbappé con el PSG fue una Champions League. El Real Madrid acaba de ganar una Champions y sería la siguiente meta de Kylian Mbappé. Se estima que Mbappé gane 35 millones de euros por temporada.